Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del síndrome del ojo seco. Sí, efectivamente hay una resequedad bastante severa en los ojos. Es una situación que es causada por la falta crónica de suficiente lubricación y humectación sobre la superficie del ojo. Hay consecuencias, claro, por traer los ojos bastante secos en estas circunstancias. Hay una irritación constante, hay una inflamación significativa e incluso la aparición de cicatrices en la superficie frontal del ojo. Entonces, pues, ahí está la situación, ¿no? Lo que llamamos síndrome del ojo seco. También se le puede llamar. Son varias las maneras, ¿eh? Enfermedad del ojo seco o simplemente ojo seco. Claro, existen más términos. Queratitis y Zika generalmente se utiliza para describir la sequedad e inflamación de la córnea. Queratoconjuntivitis y Zika también se utiliza para describir el ojo seco, pero cuando afecta tanto la córnea como la conjuntiva. Y así, diferentes términos. Pero en lo que sí estamos de acuerdo es en que realmente se siente una resequedad. Es común, ¿eh? Realmente la prevalencia es de casi el 48% de los mayores de 18 años en adelante. Experimentan regularmente síntomas del ojo seco. Pero el ojo seco afecta a casi el doble de las mujeres que a hombres. Vamos a ver los síntomas para tener presente cuando uno los perciba, estos síntomas, pues, saber qué medidas tomar, qué estrategia seguir para atenderlo. Porque puede ser, pues, bastante dañino el continuar con la sensación del ojo seco. Realmente está sin lubricante. Hay una sensación de quemazón. Hay picazón en los ojos. Sensaciones dolorosas. pesan los párpados. Los ojos están fatigados, decimos. Los ojos están doloridos. Así referimos. Esa sensación de sequedad. Esos ojos rojos. Fotofobia molesta la luz por lo mismo, ¿no? Está muy sensible la vista. Ah, la visión sí es borrosa, ¿eh? Otro síntoma que es muy común es algo que se llama sensación de cuerpo extraño. Cuando tenemos en los ojos algo, se percibe, ¿no? Como arenilla. O algún otro objeto sólido dentro del ojo. Decimos basuritas que tenemos en el ojo, no es así. Pero bueno, es lo que percibimos y esto es importante, ¿no? Para poder atendernos. Ahora parece extraño, parece raro, pero los ojos llorosos también pueden ser un síntoma del síndrome del ojo seco. Eso se puede deber a que la sequedad de la superficie del ojo algunas veces sobreestimula la producción del componente acuoso de las lágrimas. Bueno, pero este reflejo lagrimal no. No permanece en el ojo lo suficiente como para corregir el trastorno del ojo seco. Pero sí es un síntoma también. Ahora también puede haber una inflamación, ¿no? Podemos tener los ojos inflamados. Puede haber daño, ¿eh? Y algunas veces permanente en la superficie del ojo. O sea, el daño puede quedarse ahí. Sí. Tenemos que ver las causas también. Esto es con la finalidad de hacer las correcciones respectivas, ¿no? Para mantener nuestros ojos saludables. Con buena visión, sin incomodidad. Bueno, para esto es esencial que tengan una capa lagrimal adecuada y uniforme. Porque las lágrimas son importantes. Lavan la superficie del ojo para... Bueno, también lo lubrican para que se mantenga humectado. Eliminamos el polvo, ¿no? En ambientes donde hay contaminantes, pues nos va a ayudar bastante, ¿no? En el ambiente. Hay algo muy importante que hay que recordar, ¿no? Algunos fluidos, la mayoría de ellos, son antisépticos. Quiere decir que matan gérmenes. Entonces, las lágrimas también son... digamos, ayudas antisépticas que nos proporciona nuestro organismo. Una biología increíble, ¿no? Al mismo tiempo que se lubrica, se humecta, se arrastra sedimentos, polvos y demás, pues también desinfecta. Si es antiséptica, esta... esta materia lubricante. Entonces, pues si hay algún gérmen, lo desactiva, ¿no? Ya no entra por los ojos. Si es que tenemos el ojo bien lubricado, pero... la situación es que muchas de las veces lo tenemos seco. Ausencia de lágrimas, esa ausencia de protección. Nada nos está cuidando nuestros ojos, aparte de la incomodidad que ya mencionamos. Que la picazón, que... el dolor, que la molestia, la visión borrosa, todo eso. Aparte hay que sumar esto que... no hay que pasar lo desapercibido, que es... que las lágrimas... desactivan gérmenes, los matan. Entonces conviene. Siempre tener los ojos bien lubricados. Bueno, aparte de lavar nuestros ojos... lo mantienen húmedo, libre de residuos de polvo, de microorganismos, porque todo eso daña la córnea. Genera una infección ocular, cuando decimos tenemos... infección ocular, desde luego, que pues arribó generalmente... del ambiente. ¿Sí? Podemos estar tocando también los ojos, los infectamos. Cuando nuestras manos... tocan superficies contaminadas o con... pues con microorganismos, ¿no? Lo llevamos a los ojos, por eso siempre nos dicen desde pequeños. no te toques los ojos... no te toques los ojos... pues los infectamos. Bueno, la película lagrimal... está conformada por tres importantes componentes. Esto nos ayuda para... cuando desarrollamos nuestra fórmula... pues tenemos que buscar exactamente... atenderlo considerando... pues qué función tienen las lágrimas, ¿no? un componente... pues tienen... un componente oleoso, las lágrimas mismas, ¿eh? un componente oleoso, o sea, un lípido. Un componente de agua, o sea, acuoso. También tiene un componente mucoso. O sea, tiene musina. Una combinación... en sí es una combinación. ¿Verdad? Entonces, pues... cada componente de la película lagrimal... pues tiene una misión fundamental. Por ejemplo, los lípidos de las lágrimas... estamos hablando de los componentes oleosos... ayudan a evitar que... la película lagrimal... se evapore demasiado rápido... o se aumenta la lubricación... y estamos parpadeando. La musina... ese componente mucoso... pues ayuda a fijar y propagar las lágrimas... a través de la superficie del ojo. Bueno, también se producen estos componentes... por glándulas, ¿no? Por ejemplo, cada... componente lagrimal... que se produce por las glándulas... pues finalmente integra lo que son las lágrimas. las glándulas... el componente oleoso... el componente oleoso es producido por glándulas... meibonianas... de los párpados... ahí están esas... glándulas... en los párpados... el oleoso, ¿no? decimos un poco grasosito, ¿no? oleoso... de su consistencia... el acuoso es producido por las glándulas... lagrimales que se encuentran... del lado externo de los párpados superiores... ahí están... y el componente de hemocina es producido por... las células... calciformes de la conjuntiva... que cubren... la parte blanca del ojo, la esclera... bueno, pues ahí se están produciendo... pero de pronto, pues... no... tememos lágrimas... quiere decir que... cualquiera de los componentes... o los tres... ya nos están produciendo por alguna razón... que vamos a analizar... porque tenemos que seguir... teniendo la ventaja de que las lágrimas... ¿verdad? lubriquen... así que desempolven... y que protejan contra afecciones... producidas por gérmenes... porque si no vamos a tener... si nos falta alguno... una consecuencia... una inestabilidad... lagrimal... y entonces cuando aparecen... los ojos secos... hay sus categorías... ¿verdad? en base a qué es lo que está faltando... bueno, vamos a ver... qué cuidados podemos nosotros... implementar... aparte tenemos las plantas... ahí vamos a encontrar... plantas que son obstálmicas... plantas que son... antioxidantes... para evitar... el agentamiento del ojo... por mucho... que se está usando... que se está... pues castigando... ¿no? con el... trabajo constante... sobre todo en los monitores... en el uso de las computadoras... también tenemos que ver... que aparte de las acciones terapéuticas... de oftálmica... de antioxidantes... vamos a ver que vamos a ocupar... la de inmunostimulante... la de antídoto... bueno... vamos a ir... enumerando cada una... y para decir qué acción terapéutica se requiere... miren... cuando se usa mucho la computadora... bueno... también el celular... ¿no? otros dispositivos digitales... se abusa mucho de ellos... entonces... cuando estamos ahí... con la mirada bien fija... tendemos... a parpadear menos... o sea... con menos frecuencia... esto lleva a una mayor evaporación... lagrimal... y aparecen los síntomas... porque aparece el síndrome del ojo seco... el uso de lentes de contacto... también... sobre todo cuando... se guarda... ¿no? en ese líquido que después... sabemos que es un líquido salino... ¿no? agrede el ojo... parte pues... al colocarse... ¿no? bueno... aparece la afección... por eso a mucha gente... a mucha gente se les recomienda... que dejen de usarlos... ¿no? porque infecciones constantes... agresión al ojo... y aparte... el líquido... ¿verdad? y la presencia de objeto extraño... en el ojo... pues también... genera cierto rechazo... ¿no? que... pues se determina igual... apareciendo estos síntomas... del ojo seco... el envejecimiento decimos... pero del ojo... ¿no? cuando uno no tiene tratamientos... o no toma suplementos... porque... pues el envejecimiento del ojo... puede aparecer a cualquier edad... no solamente a la... gente de edad avanzada... sino también a la gente joven... entonces... se torna cada vez más común... como va pasando el tiempo... pues... que esto aparezca incluso antes de los 50 años... la menopausia... también es otro... factor que hay que considerar... padecen mucha... sequedad en su cuerpo... ¿no? en sus órganos... en su piel... pues también en el ojo... hay que buscar... como regularizar... hormonalmente... a la persona que está... en esta etapa de su vida... aquí se incluye entonces... un regulador hormonal... en la fórmula... hay factores interiores... por ejemplo... todo el aire acondicionado... los ventiladores del techo... los sistemas de calefacción... o de inyección de aire... pues a donde se trabaja... bajo estas circunstancias... disminuyen la humedad ambiental... aceleran la evaporación... la lagrimal... eso es ojo seco... ambientes exteriores... en los climas que son áridos... o con mucho viento... o bajos niveles de humedad... aumentan... y no tenemos cuidado... los riesgos de padecer ojo seco... gente que... bueno... ahorita no... pero... gente que vuela constantemente... en avión... el aire de las cabinas de los aviones... es sumamente seco... origina problemas de ojo seco... aquellos que vuelan con frecuencia... fumar... ya vamos con las adicciones... además de ojo seco... es el fumar... se relaciona con otros problemas oculares graves... están fumando... está entrando el humo a los ojos... quizás no se haya fijado... pero... sí... sequedad... y aparte de sequedad... pues... tóxicos, venenos y de químicos... que percibe el ojo... a través... de su exposición al estar fumando... puede aparecer en ellos... degeneración macular... cataratas... uveitis... son situaciones que provoca el fumar... aparte de otras, ¿no? estamos viendo que nada más... están solo en los ojos... y también las condiciones de salud... pues... hay gente que... tiene otros padecimientos... como por ejemplo... la diabetes... algunos trastornos relacionados con... la glándula tiroides... también... lupus... artritis reumatoide... bueno... todo eso... pues son enfermedades degenerativas... ¿no? aparece... ojos secos en ellos... medicamentos... sin prescripción... vamos a ponerle así... algunos con receta... pero que ya caducó la receta... ¿no? ya no es... ya no es vigente... era para una cosa... y se quedó ahí el fármaco... se sigue consumiendo... o algunos que son de venta libre... por ejemplo... los antihistamínicos... provocan ojos secos... los antidepresivos... algunos fármacos... para la presión arterial... o incluso... en las mujeres... píldoras para el control... de la natalidad... aumentan el riesgo... de síntomas del ojo seco... problemas de párpados... también... cuando uno no cierra bien los ojos... o sea... es un cierre incompleto... de los... párpados... al dormir o parpadear... algunas personas lo padecen... quizás después de una cirugía... bueno... alguna otra situación... como por ejemplo... tener parásitos... ¿no? así que uno duerme con los ojos... ¿verdad? sin... cerrar los párpados... o alguna úlcera... corneal... o sea... en los ojos... bueno... pero nosotros lo que podemos hacer... es llevar... los elementos nutritivos... y activos directamente... pues para que... de ahí se tomen los... los vitaminutrientes necesarios... para que el ojo se nutra... para que se fortalezca... para que pueda otra vez reactivarse... las glándulas que producen... los componentes... componentes oleosos... acuosos... o... mucosos... para que estén... fluyendo... fluyendo... constantemente... si no hay... material... para producir... pues entonces... hay escasez de lágrimas... bueno... pues vamos a abocarnos a esto... pero también a... buscar que la persona vea mejor... ¿no? porque ve borroso... vamos a nutrir los ojos... vamos a... favorecer... ¿no? que... la vista se recupere... cuando... parcialmente se ha perdido... cuando... te debe a estas infecciones... estas inflamaciones... que no se ve bien... bueno... ya suprimiendo... todo esto que está afectando... seguramente la persona va... nuevamente... a mirar mejor... es la... es el propósito... del tema de hoy... vamos al corte... regresamos... bien... continuamos... estamos platicando... de cómo atender bien... por nuestra vista... ¿no? cómo fortalecerlo... utilizamos buenos recursos... incluso utilizamos... algunos recursos... que están... pues ya... con mucha tradición... con mucha... pues... testimonial... decimos... cuando mucha gente... ya sabe... para qué sirven las cosas... las consume regularmente... para... obtener resultados... siempre excelentes... tal es el caso... del arándano azul... arándano... es una... berry... una cereza... de una planta... norteamericana... pues allá... lo consumen bastante... hacen... ciertas jaleas... ciertas jaleas... ciertas mermeladas... se da bastante... de manera silvestre... hoy en día... ya se cultiva... con... algunos procedimientos... orgánicos... para que... se mantenga... pues... toda... la cantidad... de fitonutrientes... que contiene... aquí la situación es que... utilizamos este fruto... ya estandarizado... este fruto... pues... se somete a un proceso... en el cual... se miden bien sus componentes... a través de... algunos aparatos... ¿no? para que siempre las dosis... contengan... la misma cantidad de activos... esto nos permite... pues tener la certeza... de que... la dosis es la correcta... cuando... lo suministramos a nuestro organismo... bueno... pues tiene bastantes... atributos... ¿no? para el caso de la vista... los nutrientes de este... arándano azul... son de gran ayuda para... la mejora y el mantenimiento... de nuestra vista... claro... contiene vitaminas como la vitamina A... que... pues en una excelente cantidad... es un nutriente vital... para mantener una buena visión... también se dice... ¿no? para gente que tiene la vista cansada... que tiene los ojos secos... que sufre una excelente mejoría... en vista cansada y en ojos secos... tiene... su explicación... el arándano azul... el arándano azul contiene... antocianócidos... son unos antioxidantes... que son... realmente... estupendos... para evitar... que haya deterioro... para... revertir... el daño... en nuestros ojos... entonces... pues gente que tiene... envejecimiento prematuro... en todos los organismos... para en especial... sus ojos... ya le empiezan a dar mucha molestia... porque pues... aparece el ojo seco... la falta de visión... que ve borroso... que ve empañado... bueno... hay que utilizarlo... generalmente... para estas situaciones... utilizamos antioxidantes... para... clarificar... si es que... ve empañado... si es que ve borroso... pues para... nuevamente... recuperar... la claridad... de cristalino... que es una parte del ojo... que... si está opacada... pues así es la vista... ¿no? borrosa... ahora bien... pues también fortalece... el sistema inmunológico... esto se debe a sus niveles... altos de vitamina C... sabemos que es un antioxidante... también... estupendo... pues además... también contiene... ciertos oligoelementos... como el manganés... vitaminas... no... no podemos decir... unas cuantas del complejo B... tiene todas... todas las vitaminas B... por si ama... contiene complejo B... quiere decir que tiene... todas las vitaminas B... tiene hierro... para gente que está muy anémica... zinc... sistema inmune... que está muy abatido... muy bajo... selenio... bueno... todo esto contiene... cuando utilizamos este tipo de recursos... estos nutrientes... desde luego que somos más resistentes ante... las infecciones... el resfriado común... la gripe y otras infecciones virales... bastante fuertes... ¿no? vamos a utilizar... este antioxidante... esta planta... el arándano azul... e incluso vamos a poder... disminuir el colesterol... que es lo que nos aterroriza... que el colesterol... gente diabética... que aparte tiene glucosa... pues sentimos que nuestra sangre se coagula... ¿no? en nuestras venas... y nos causa... asfixia... infarto... aquí tenemos este elemento... ¿verdad? este vegetal... que nos va... a proporcionar... la gran ayuda que necesitamos... cuando tenemos... estas desventajas... ¿no? que tenemos... presión arterial alta... que tenemos... diabetes... que tenemos... pues grasas en las venas... en el cuerpo... cuando tenemos obesidad... pues también... con arándano azul... pues vamos a combatirlo... son arándano azul grado farmacéutico... que es especialmente para... las personas que le dan uso medicinal... también nos va a ayudar... gracias a sus antioxidantes... pues... para reducir el riesgo... de encontrar enfermedades inflamatorias... vamos a relajar... nuestros músculos... vasculares... o sea... los que están en las venas... en las arterias... y esto va a estimular... nuestra... circulación sanguínea... bueno... por los... componentes... que tiene... pues se ha dicho que... mejora la visión nocturna... como en la trasita ya no ve... veo... pues... más oscuro de lo normal... bueno... vamos a escuchar a Jazmín... que tiene comentarios interesantes... acerca de esta... pues esta planta... que utilizamos el fruto... el fruto... estandarizado... adelante... te escuchamos... bienvenida... muchas gracias Rodrigo... y bueno... el arándano azul... realmente es un fruto... una planta que se ha utilizado... de manera tradicional... sobre todo por el alto contenido... en antocianinas... que mencionabas... y estas antocianinas... son precisamente... las que le dan el color azul... tan intenso... característico... del fruto... y además de ser... el pigmento vegetal... pues también... es impresionante... como antioxidante... lo cual nos va a ayudar... a intervenir... el metabolismo celular... que se asocia... realmente... con el envejecimiento... con el cáncer... con enfermedades cardíacas... e incluso... con el Alzheimer... o pérdida de memoria... o de habilidades cognitivas... realmente... el arándano azul... para la visión... pues es lo mejor... que vamos a encontrar... nos va a ayudar... a proteger los capilares... de la retina... evitando... la pérdida de la visión... progresiva... sabemos que... conforme vamos... vamos avanzando de edad... pues este proceso... es casi irreversible... pero... bueno... con el arándano azul... que es un nutriente... que es especial... para la vista... porque recuerde... que pues todo lo que necesitamos... lo vamos a encontrar... en la naturaleza... las vitaminas... y los minerales... y en este caso... el arándano azul... es excelente... imagínese... ha sido utilizado... desde... bueno... fue utilizado... durante la segunda guerra mundial... por los pilotos... de aviación inglesa... los cuales... descubrieron... que cuando ellos... consumían habitualmente... arándanos azules... pues su visión... nocturna... mejoraba... se adaptaban... más fácilmente... a las zonas... pasaban de una zona... muy iluminada... a una zona oscura... y bueno... su visión... se mantenía... en ese entonces... pues sabemos... que no lo ocuparon... para el mejor efecto... pero hoy en día... pues hay mucha gente... que precisamente... cuando se va perdiendo... la luz del día... empiezan a perder... progresivamente... la visión... y les hace... les necesitan... hay personas... que incluso necesitan lentes... solamente para cuando... oscurece... entonces... con el arándano azul... vamos a lograr... la conservación de la vista... y evitar precisamente... esta fatiga ocular... si usted cuando llega... a la noche... se siente cansado... le duelen los ojos... porque muchas veces... recuerde que una cosa... es el descanso físico... pero también nuestros ojos... necesitan... un descanso... necesitan... que los protejamos... que los cuidemos... para que no exista... la fatiga ocular... y precisamente... estos nutrientes... que tienen el arándano azul... nos van a ser... muy benéficos... inclusive... para las células... nerviosas... de la retina... además... pues también... aumenta la producción... del colágeno... lo cual es excelente... no solamente... para cualquier... cualquier órgano... del tejido conjuntivo... sino también... para nuestra piel... entonces... vamos a lograr... que nuestra piel... se vea de una manera... bueno... se vea más suave... se vea más joven... la podemos agregar... incluso... hay muchas veces... que el arándano azul... viene en polvo... entonces... podemos agregarlo... podemos agregar... una cucharadita... de nuestra crema de noche... y con eso... vamos a lograr... que nuestra piel... se vea más terza... más joven... y bueno... pues eso es por fuera... pero cuando nosotros... tomamos un té... de arándano azul... pues también... comienzan procesos... increíbles... en nuestro cuerpo... vamos a lograr... que nuestro funcionamiento... de la memoria... mejore... vamos a aumentar... nuestras funciones cognitivas... nuestra toma de decisiones... de hecho... se realizaron varios estudios... ya... en Europa... de donde proviene... el arándano azul... en donde... se demostró... como el arándano... cambia la forma... en la cual se comunican... las células entre ellas... y de esta manera... se disminuye... la inflamación cerebral... que es lo que muchas veces... provoca... daños neuronales... y de esta manera... pues... podemos prevenir... que se vaya perdiendo... la memoria... usted... si usted ya se le olvida... dónde dejó las llaves... qué hizo en la mañana... qué hizo ayer... qué hizo el viernes... pues podemos... suplementarnos... con arándano azul... para mejorar... todas estas funciones... de la memoria... y bueno... además... también vamos a tener... un sistema inmunológico... protegido... porque el arándano azul... contiene ya vitamina C... contiene manganeso... vitamina A... como lo mencionaba Rodrigo... todo el complejo B... cobre... selenio... hierro... bueno... con todos estos nutrientes... nos vamos a hacer más resistentes... a los resfriados... a las gripes... y a cualquier infección viral... que se ponga... bueno... que se nos presente... ¿no? y además... también vamos a tratar infecciones... que sean internas... por ejemplo... las infecciones de las vías urinarias... estas pues muchas veces... son más comunes... en las mujeres... pero pues... con el arándano azul... vamos a evitar... que... bueno... que se infecte... evitar inflamaciones de vejiga... inclusive prevenir cistitis... problemas de riñones... para los hombres... problemas de la próstata... problemas de la uretra... y bueno... realmente... el arándano es excelente... como para proteger nuestro sistema... para evitar infecciones... para mejorar nuestra visión... y el aspecto de nuestra piel... Rodrigo... bien... vamos al corte... regresamos... bien... continuamos... estamos dando... la información acerca de lo que es... el arándano azul... para uso curativo... para uso medicinal... el... el que es este... estandarizado... verdad... excelentes resultados... para lo que estamos mencionando... para la vista... para los riñones... también es excelente... para la presión arterial elevada... para el colesterol... para la gente... pues problemas... ¿no? con... su sistema inmune... está... muy fatigado... no tiene actividad... está... lento... está bajo... bueno... pues hay que utilizar... este recurso... bien... vamos a darnos unos telefónicos... para que nos llamen... porque vamos a empezar a hacer... nuestras fórmulas herbales... para que... las utilicen... para que de inmediato... resuelvan sus problemas de salud... sí... proporcionenos por favor... una... un correo electrónico... una dirección de correo electrónico... para que podamos... mandar con prontitud... la fórmula que nos... que nos está requiriendo... nosotros... nuestra fórmula que elaboramos... en el transcurso del programa... la colocamos directamente... en nuestra página... para que usted... ahí en la dirección... de nuestra página... usted... pueda disponer de ella... puede enviarla a un amigo... puede adquirir... su fórmula directamente... en la tienda en línea... para usted... o para algún amigo... que requiera de una fórmula... familiar... alguien estimado... que le quiera a usted favorecer... enviándole una fórmula... pues... a través de ese recurso... la página... para que la visite... www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx bueno... puede comunicarse... a través de Twitter... también... arroba la voz... bajo del ángel... o a través de... la plataforma de Facebook... el ángel... de tu salud... de México... bien... aprovechamos... para mencionar... a nuestros patrocinadores... en Charco... tiene autorizada... en la edad... Coctemo... 36... poniente... zona centro... entre calle... Riva Palacio... y calle Palma... frente al banco... HSBC... en Charco... de Díaz... Covarrubias... Estado de México... el teléfono... para informes... es... 55... 59... 82... 73... 72... 55... 59... 82... 73... 72... en Texcoco... Estado de México... al teléfono... anotamos... 59... 56... 88... 67... 76... 59... 56... 88... 67... 76... en Etzahualcóyot... Estado de México... también tiene autorizada... en la avenida... Avenida Adolfo López... Mateo... número 379... primer piso local... 3... Colonia Evolución... Avenida Adolfo López... Mateo... número 379... primer piso... local 3... teléfono... anotamos... para informes... 55... 17... 10... 54... 75... 55... 17... 10... 54... 75... la atención es... de lunes a sábado... de 9 a 7... en la villa... tienda autorizada... calle Garrido... número 203... entre Calzada de Guadalupe... y calle Juan Diego... a una cuadra de la Basílica... a una cuadra de la estación... del Metrobús... de la estación Garrido... y a una cuadra... de la estación del Metro... Estación Villa Basílica... bien... entonces anotamos el teléfono... 55... 15... 49... 00... 61... 55... 15... 49... 00... 61... 55... 56... 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesoría volar y en circunvalación avenida niña de circunvalación número 1016 interior 2 colores de merced barbuena cerca del metro de estación merced el teléfono para más informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 bien continuamos ahora vamos a elaborar nuestra fórmula fórmula del día fórmula para la gente que no ve bien que tiene ojos secos verdad muy molesto la persona percibe sensación de quemazón picazón en los ojos sensaciones dolorosas pesadez en los párpados ojos fatigados ojos doloridos ojos rojos fobia a la luz visión borrosa sensación de cuerpo extraño que es cuando la persona percibe arenilla o algún alguna basurita en los ojos ojos llorosos inflamación y daño puede ser ¿no? en la superficie de su ojo bueno vamos a utilizar entonces nuestras fórmulas iniciamos las plantas que se van a ocupar son las siguientes arándano azul parra bechú raíz de tejocote majagua rosa de castilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso podemos con un filtro de café quitar un poco del té y enjuagarnos los ojos con un lava ojos o podemos acortarnos boca arriba y con unos algodones limpios embebidos o sea mojados en el té colocarlos sobre los párpados teniendo los ojos cerrados para que escurra el líquido y empieza a drenar cuando sobre todo cuando hay mucho ardor ¿no? mucha resequedad mucho dolor en los ojos es excelente bueno ahora vamos a utilizar los suplementos aceite de hígado de tiburón luteína crisantelo con taurina lecitina de soya y picolinato nuevamente aceite de hígado de tiburón luteína crisantelo con taurina lecitina de soya y picolinato una de cada una y se toman antes de cada alimento bien continuamos con el ingrediente adicional lo toma la persona para atender su padecimiento o bien utilizamos para anticiparnos alguna infección fuerte que pudiera brotar en nuestro organismo porque anda por todas partes ¿no? ahí utilizamos el ixir de chanca piedra y rábano negro chanca piedra y rábano negro también es para el sistema inmune para atender este padecimiento no se tiene el padecimiento que acabamos de describir pues pueden utilizarlo para anticiparse a una infección viral se llama el ixir que contiene chanca piedra y rábano negro la clave es 18-15 18-15 bien la fórmula ya completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buen día doctor soy Candido Lara buen día sí a tus órdenes adelante te escucho le llamo para pedirle una fórmula para mi suegra sí con gusto qué es lo que tiene bueno ella hace unos días le diagnosticaron el COVID-19 sí tiene un poco de tos pero padece una gastritis medicamentosa sí tiene ardor en la espalda ardor en la espalda presión alta presión alta ácido úrico ácido úrico ácido úrico dolor de rodillas qué otra cosa le he encontrado unas manchas en los pulmones parece que dicen que es por que tuvo contacto mucho tiempo con humo sí qué otra cosa tiene glaucoma 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 con lagrimeo y cuando le lagrimea le duele la cabeza qué otra cosa también ha padecido de los riñones vamos a dar la fórmula al señor Candido Lara tiene su paciente tiene gastritis medicamentosa ardor en la espalda presión alta ácido úrico dolor de rodillas manchas en los pulmones bueno también probable infección positiva del virus ¿verdad? de la pandemia bueno vamos a elaborar su fórmula para que se atiende de inmediato entonces utilizamos vamos a elaborar nuestra formulación primero con plantas entonces pues iniciamos utilizamos lo siguiente utilizamos empazuchil flor utilizamos pimienta de árbol santa maría santa maría también líquen islántico vamos bien necesitamos otra más tomillo y alcaravea bueno fue lo siguiente sepasuchil flor pimienta de árbol santa maría líquen islántico tomillo común y alcaravea bueno pues mezclamos las plantas juntas ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor la tiene que tomar como agua de uso ahora las cápsulas que le voy a sugerir son las siguientes son cápsulas de reconocida eficacia antiviral cápsulas que llevan forcitia y rodiola si son productos muy afamados esto es en Asia forcitia y rodiola bueno pues viene en cápsulas por lo tanto anotamos verdad este tiene la clave 2073 forcitia y rodiola otra más de aquí vamos a tomar dos antes de cada alimento ahora es el siguiente que voy a decir que es que es el ácido bursólico ácido bursólico pero de las plantas eh directamente como fuente natural de ácido bursólico también va a tomar dos la clave de las cápsulas del ácido bursólico bursólico 2090 sería 2 y 2 2 de forcitia y rodiola y 2 de ácido bursólico fuente natural entonces 2 y 2 antes de cada alimento y así ya nos queda bien complementada la fórmula van a estar escuchando ese tipo de productos que son para esta situación tan terrible que estamos pasando que se ha logrado ya integrar a nuestro arsenal terapéutico adaptándonos a las circunstancias buenísimos en serio muy testimoniado ya entonces listo ahora vamos a atender a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con José 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 adelante te escucho si es que tengo este un una inflamación tengo gastritis colitis y mi inflamación últimamente me ha causado muchos problemas me duele la articulación me duele las piernas me duele los brazos me duele el cerebro cuando se sube para el cerebro es algo bien molesto si entonces sí fíjese que a última en bueno en el día ando más o menos pero la noche ya en la madrugada cuando despierto entiendo he hecho gases no bueno que otra cosa oiga he hecho gases y bien fétidos bien bien terrible necesito una fórmula y fíjese que para que me inflama todo por dentro y hasta las 10 sublinarias a veces me duele si te doy tu fórmula no te preocupes la fórmula para ti es la siguiente utilizamos teamusugo aile vamos anotando tlacopatli huachichila calaguate regalicia y utilizamos tajibo entonces fue lo siguiente teamusgo aile tlacopatli huachichila calaguate regalicia tajibo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso ahora vamos a utilizar los suplementos hay que anotar los suplementos que vamos a integrar a nuestra fórmula anotamos lisina lipasa con vitamina B2 castilleja chlorela mencionamos de nuevo lisina lipasa con vitamina B2 es B2 castilleja chlorela bueno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía cadmín cadmín crees por tu participación un gusto rodrigo me despido con una frase de o comandino dijo así siempre haz lo mejor que puedas lo que siempre soy lo cosecharás más adelante hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación me 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 me